¡Ayuda! Estas vacaciones serán geniales. Te amo. También te amo. Llegamos a Tailandia. Julia Richardson, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí, sí! Deberían visitar los lugares donde hemos estado. ¿Podemos ayudarlos? Nos encantaría. ¿Sí? Sé de un lugar donde podemos ir que nos hará volar la mente. Es increíble. ¿Dónde estamos? Básicamente es un cementerio abandonado, pero la gente teme destruirlo. Los viejos sepulcros terminan aquí. De un vistazo aquí. Deberías tomarla. Un recuerdo de tu viaje. ¡Oigan! Hace mucho tiempo existió una mujer. Ella hirió y murió. La muerte la volvió una bruja vengativa. Aquí la conocemos como Batak. ¡Gracias! La Bruja del Bosque Si profanas la tumba de la bruja, ella vendrá por ti.